Se ha secado una flor Y ha marchado la noche de un día de abril Se ha secado una flor Y ha quedado inerte un verso por decir Se ha secado una flor Y sigue habiendo primavera De todas fue la más bella Que un día mi puerta llamó Era la flor del amor De espinas un rumbo y eva Y siempre deja al pasar Un morón a hierba vuelve a Se ha secado una flor Y ha marchado la noche de un día de abril Se ha secado una flor Y ha quedado inerte un verso por decir Se ha secado una flor Y sigue habiendo primavera Un morón a hierba vuelve a Se ha secado una flor Se ha secado un verso en el corazón Se ha secado una flor Un morón a hierba Gracias por ver el video.